¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Se ha vuelto a repetir la historia en esta temporada Dumbug ha regresado a ser el top 1 en el ranking de la Go Battle League Y gracias a TZ Spanx pudimos descubrir qué equipo está llevando Lo tienen acá a la derecha de la pantalla, también lo estamos utilizando en el combate Lantern Elite con el básico de pistola agua, Nocturl Y por último Umbreon con el cargado de pulso umbrío De hecho la mayoría lo lleva con juego sucio Pero si Dumbug le puso pulso umbrío por algo será Nuestro rival precisamente está utilizando al Umbreon pues más visto, más conocido por todos Sin escudos, quien las tiene de ganar al menos con pistola agua sería Lantern yéndonos a full rayo Hemos sacado la ventaja del cambio, entra Mok a Lola Obscuro Y recuerden gente que las redes de Dumbug y también de TZ Spanx que nos volvió a ayudar en un video Las encontrarán en la descripción Voy a dejar pasar el movimiento Bombácida, nos quiso baitear Sabemos que Mok a Lola Shadow es un Pokémon bastante frágil, por ende tiene que cubrir el ataque aéreo Nos intentó pescar el segundo en su propio Nocturl Pero nosotros muy truchas, buzos, buzos, caperuzos Ponemos atención y sacamos a la acción a Umbreon A ver cuánta vida le podemos quitar con ese pulso umbrío Que no está tan mal, el pulso umbrío pareciera que no Pero hace un poquitín más de daño que juego sucio También te pide un poquito más de energía Pero vean, o sea el Umbreon Pokémon bastante tanque Quizá un poquito infravalorado también Actualmente no se suele ver bastante Sobrevivimos con un PS de vida Nos guardamos un pulso umbrío Una última basa Listas y preparadas para ser lanzadas Me voy por el ataque aéreo Después de cubrir la bomba ácida No alcanzo a debilitarlo Alcanza a conectarme un básico Pero no importa Pudimos llegar a un segundo ataque aéreo En la vuelta de su Nocturl Ya para dejarlo a rango de cualquier ataque de Umbreon Y el juego nos dice Nelson Mandela Juanchito, hoy no será tu día El Acte da, el Acte quita No me dejaron apretar mi ataque En fin, vámonos directo a la segunda partida Lantur contra Swampish Shadow Se viene el Surf Que locura Aquí la cuestión será Nos baitea Se va por el Hidrocañón ¿Qué tanto pasará? ¿Qué sucederá? Nos ha baiteado Escudo, tengo que respetar el poder de Swampish Shadow Porque es un Pokémon que si nos llegase a conectar el terremoto Oh Dios mío Incluso el propio Hidrocañón Aunque sea resistido Duele muchísimo Él también decide cubrir un par de ocasiones Con el fin de conectar un terremoto a mi Lantur Y asegurar que él tenga la ventaja del cambio Vamos a entrar con Nocturl Sabiendo que el Disparo Lodo lo resistimos doble Ir farmeando Entra con Ninturl Salvo la Shadow Ya llegó a la Matirobola Yo estoy medio sobrefarmeando Un poquito de dos ataques aéreos Debería caer Ninturl Ya no puede cubrir Él lo sabe Por ello Pues nos pesca el movimiento En su Nocturl Póngale un mostacho a este señor cambiazo Sacamos a Umbreon Que ya sabemos Con ese daño del ataque aéreo Podemos asegurar tal vez De dos pulso Umbrio Sumado a los Alarido Debilitar al Búho No sin antes recibir dos ataques aéreo Se viene el primer pulso Umbrio Cargándolo hasta el excelente Teniendo Stab El segundo lo va a debilitar Sin lugar a dudas Ahí hagamos dos básicos extra Tampoco se trata de confiarse Regresa Ninturl Salola Llegamos a la última basa Pero no voy a cambiar Luego luego Lo que voy a hacer Es dejar de hacer Un básico Gente Porque se veía venir Si yo ahí hubiera apretado Luego luego Al Nocturl Después de que le conectamos La última basa El Ninturl Me recibía Con la Meteorobola Que ya no la cargó Contra Umbreon Buscando farmear No le sale la jugada Porque ya una vez Que se queda sin energía Con el Nocturl Lo debilitamos A la bola sombra Siguiente partida La chanclita Contra Lanturl Un lead más o menos Parecido a Swampert No cubre el Zorb Yo si voy a estar Haciendo la inversión De mi escudo O sea El terremoto Nos pegaría súper eficaz Ya con eso aseguramos Que no llega a otro movimiento Se va farmeado Va a entrar con Swampert Shadow Tenemos prácticamente Dos Zorb Para dar Y repartir El primero Que no lo cubre Se está olvidando De los escudos Le quiere apostar Todo todillo Al último Poke Ya lo cubrió Intento pescar El terremoto En Umbreon No me salió Y aún así Quieran o no Pues me termina lanzando El terremoto Que sumado A un Hidrocañón Tampoco es que vayan A bajar A Umbreon O sea Que monstruo Que asquerosidad Es este Poke Va a salir Nocturl Que es el último Que le queda Ya a nosotros Todavía Un Nocturl Enterito Un Lantur Medio Farmeado Creo Ya ni me acuerdo Le conectamos Dos Puls Sombrio Con unos cuantos Básicos Prácticamente Nada Voy a dejar Entrar la bola Sombra Pero gracias A que resistimos El ataque A la podemos Llegar Al Sorb Ya sea Para debilitar Al Nocturl Del rival O que nos queda El último escudo Termina pasando Lo segundo Mirror Match Shiny Contra normal Ay por favor Alguien llame A una ambulancia Nuestro Nocturl Está pálido Está enfermito El Swamper Que no puedo llegar Al Hidrocañón Lo bajamos Con los básicos Y mejor se rinde Siguiente combate Volvemos a tener Al pescadito Ancla de Galar Delete Voy a hacer exactamente Lo mismo Respetando El Terremoto Que así como llega Lo lanza Esperar que no nos haya Baiteado Porque a estas alturas Es muy difícil Muy complicado Que algún rival Te baitee escudo El cubre El Surf Entra con Toxapex Y ese básico De la puya nociva No puedo cambiar No sin antes Lanzarle un rayo Porque Toxapex Es una asquerosidad También Si Umbron Si Umbron tanquea Lo que tanquea Toxapex No se queda atrás Le dice Al Umbreon Con permiso Quítate papito Que ahí te voy Dispense en el adrevido De la Chilangüera No se que Porque se puso tan loca La bola sombra No alcanzo a bajar A Toxapex Que el si logra Debilitarnos Con dos Ondas Tóxicas Se quedo A un básico Prácticamente De caer Metemos a Lantur Para farmear Entra con Trevenant Tiene sentido Llega la bomba Hermen Necesito que Lantur Las sobreviva Please Rayando Le dimos un pocochito Bien alimentado Quiso vivir Llega la chanclita Contra el Umbron Pero ese básico De pistola agua Lo que le hicimos De daño A principio del match Se está dejando ver Cubrimos el terremoto Porque todos los cargados Que existen A estas alturas De que nos pueden aventar Terremoto Avalancha Bomba Hermen Bola Sombra El primero Es el que más daño Nos puede hacer Llega el segundo Después de cubrir El pulso Umbrio Nos quita bastante vida Nos deja un tercio De la misma Yo no quiero tampoco Recibir una avalancha Por eso me animo A lanzar el pulso Umbrio Va a regresar Trevenant Alcanza a aventar La bomba Hermen Y si me hubiera lanzado Una avalancha Otra historia Porque si debilitaba Al Umbreon Yo regreso con Lantur Sé que lo resiste Pero ese surf Es más que nada Para intentar dejar A Trevenant A rango del pulso Umbrio Que si termina Termina sucediendo Nos llevamos la victoria Momento del último combate Del video Lantur Contra Bastidor Alerta de puercas Siempre que se ve A un Bastidor En el frente Y nos hacen el cambio A la chanclita De Galar Y cuando Entró con Stompfist Yo me quedé con cara De WTF Y ahora que hago Nunca me había enfrentado A una doble a cerdo En alineación ABA Y no es cualquier doble a cerdo Es una combinación Con la puerca Porque si Spoiler alert Le queda Un Victrior El Shadow En el backline Intenté recibir el terremoto En Nocturl No me salió Me termino comiendo Un par de avalanchitas Llegamos a la bola Sombra Suficiente para bajarnos Al Stompfist Entra con Bastiodon Y el Reloxito El Reloxito Necesito que avance Que llegue al segundo Antes de regresar Con Lantru Porque me veía Venir a Victrivel Me está doliendo El básico de Razor Leap Prefiero aventar Un Surf Que maybe Fue un error Ese Surf Fue más que nada Para detener El tiempo Que me permitiera Cambiar a Umbreon Pero la energía Que acabamos de gastar En Victrivel Nos hará falta Contra Bastiodon Se va por la bomba Y nos baja la defensa Eso es bueno Y a la vez Es malo Porque el Bastiodon Ya no nos va a farmear Tanto debido a que con la defensa Bajada caeríamos Más rápido Pero al momento De caer más rápido Pues solo podemos Aventar un Pulso Umbrió Y Bastiodon No se ríe Se ríe de lo que Le acabamos de hacer Un rasguñito Está muy farmeado No tiene sentido Cubrir No vale la pena Sería perder el tiempo Tanto para mi rival Como para su servilleta Nos han ganado Con una puerca Combinada Con la doble a cerdo Tremendo Pampechanies Pudimos ver Pero en fin gente Ojalá que les sirva Para aquellos que no quieran Jugar la copa meteorológica Pues tuvimos en acción Al equipo Que llevó a Donbuk De vuelta Al top 1 En el ranking De la Go Battle League Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima No olviden suscribirse No olviden urmentar